Que si, porque no, de esta agua beberás, ya te dije que si, porque no, esa hora llegará, te fijarás en mi, escríbelo Me encontrarás en una vuelta que de tu camino, mira tu que fácil, porque si, porque no, porque ya todo lo que me queda es echarme a llorar, que se yo Llega las tardes y sin ti pasan las tardes, voy a morir y sin alcanzarte, dime que debo yo de hacer para quedarme contigo Y cuantas luces prender para quemarme contigo, quiero perderme para poder encontrarme contigo Quiero que vengan con su envidia y envidiarme todo, sé que la vida un día de estos va a enredarme contigo Que si, porque no, todo puede suceder si se sabe esperar, pínsalo, todo se puede alcanzar con un poquito de fe, créelo Verme allí parado junto a tu destino, mira tu que fácil, porque si, porque no, porque ya todo lo que me queda es echarme a llorar, que se yo Llegan las tardes y sin ti pasan las tardes, voy a morir y sin alcanzarte, dime que debo yo de hacer para quedarme contigo Y cuantas luces prender para quemarme contigo, quiero perderme para poder encontrarme contigo Quiero que vengan con su envidia y envidiarme todo, sé que la vida un día de estos va a enredarme contigo ¿Qué debo hacer para quedarme contigo? Porque ya todo lo que me queda, seguirte amando nada más ya yo no quiero llorar ¿Qué debo hacer para quedarme contigo? Ya mi castigo terminó, soy tu destino, escríbelo Contigo y con la huelga de la power Dime y dime, dime que tengo que hacer Para quedarme contigo, darte caricias hasta enloquecer Para quedarme contigo Porque si, porque no, ven condename a tu amor Para quedarme Contigo Contigo A todas horas sigo soñando Soñando contigo No tiene comparación lo que he vivido Contigo